¡Buenísima! ¡Gracias! Muchos éxitos Esta vez están siendo así Arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Toda la gente en el baile con las manos bien arriba Arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Toda la gente en el baile con las manos bien arriba Mételo duro Duro más, duro más Duro va, duro va, papi. Duro va, duro va, duro va, duro va, duro va, me, 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 tele duro va, duro va. Du, 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 duro va, duro va. Y lo menea, menea la pipa, repiquetea. Mueve la cadera para disipar afuera. Cuando está en la pista, yo, ella se la fiera. No importa lo que le digan entonces, la nota fuera. El mago dispara, hey, pero no para. Sacúdelo, papi, dale, ven y métele ganas. Ven que esta noche haremos lo que tú quieras. Tú serás el mago man y nosotras la solteras. Si sos soltero con las manos en el aire. Lo mime en la tumba con las manos en el aire. Si sos soltero con las manos en el aire. Cumbia, mago man, con las manos pa' delante. Cumbia, mago man. Cumbia, mago man. Somos nosotras las solteras. Ven aquí a bailar la noche entera. Cumbia. Huelva con las manos en el aire. Ella se la fiera, no importa lo que le digan entonces Largo pa' afuera Dispara, hey, pero no para Sacúdelo papi, dale, ven y metele ganas Ven que esta noche haremos lo que tú quieras Tú serás el Mago Man y nosotras las solteras Si sos soltero con las manos en el aire No pibes la cumba con las manos en el aire Si sos soltero con las manos en el aire Una Mago Man con las manos pa' delante Si sos soltero con las manos en el aire No pibes la cumba con las manos en el aire Si sos soltero con las manos en el aire Tú me amas o man con las manos pa' delante Las solteras MVS Los productores Shaperwix DJ Boris En la mano